Ay, 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 mejor a mí, cabrón, junto a vos. Tenemos para recomendarles, Montes, ¿sabes por qué se fue, no? ¿Por qué? Porque se va a Tintorería Viene. Claro que sí, se va a planchar para venir mañana y venir impecable. Como cada día, como todas y cada una de nuestras prendas, como cada una de las tuyas, que también, si la llevas a Tintorería Viene, es una empresa uruguaya con respaldo uruguayo. Hablando de que justo de mente decía hoy el día del peatón, ¿vieron que hay día de todo? ¿Saben cuando es el día del huevo frito? ¿El día del huevo frito, por ejemplo? ¿Cuándo? O sea, ¿el huevo frito o el huevo duro? Pero en general, ¿no? El huevo, el día del huevo. El día del huevo, pero en este caso, ¿cuándo? No tiene un día específico. Es el segundo viernes de octubre. Este año, por lo que estoy viendo, cae el 13 de octubre, por ejemplo. Ahora tenés mucho tiempo libre al día, ¿no? No, porque cuando pasa eso, yo digo, a ver, cuando Montes tira así, digo, voy a buscar, a ver. Y pongo, día de. ¿Y aparece? ¿Segundo viernes de octubre? El segundo viernes de octubre es el día del huevo frito, o del huevo. ¿Vio? Ahí está, acá está. Diferente forma de hacer el huevo. Uy, ya hubo. Para el segundo viernes de octubre. Ya hubo pruebas. Ya hubo pruebas, ¿te acordás? ¿Huevo proche? No, no. Con Lucia Rodríguez. La única prueba fue huevo frito. La única prueba fue huevo frito. Hagan la prueba del que lleva el huevo arriba de la cabeza a cuántos metros caminan. Ah, está buena. Está buena. Pero, hacer un huevo proche, por ejemplo. ¿Un huevo qué? Proche. Sí. Esa es difícil. Es difícil. Es más difícil que hacer el huevo frito. Claro, mucho más difícil. Bueno. 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 Podría ser. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quedaste ahí en suspenso? No, no. Digo, porque hay, con lo que decía Diego, muchas formas de cocinar un huevo. Mirá lo que dice Frutillita. Hacelo en tu casa, probá y matá fotos. Uy, Frutillita está con todo hoy, ¿eh? No le gusta, no le gusta. Bueno, con todo se viene el Bailando 2023. Estuvo Camila Civils en Argentina haciendo notas por todos lados, porque ya fue el lanzamiento, ya estuvimos viendo parte de este lanzamiento. Miren todas las figuras argentinas e internacionales del resto de Sudamérica que van a estar presentes en este Bailando 2023. Obviamente tenemos nuestros representantes Maxi, está Mónica Farro y también Fernanda Sosa representando a nuestro país. Y bueno, hoy hablando de ellos, tenemos la nota que le hizo a Mónica Farro, que está con un cuerpo. Siempre tuvo un cuerpazo impresionante. Bueno, está con todo. Ya se ha presentado otras veces en el Bailando. Ya tiene, bueno, tiene un carrerón en ese sentido. Así que bueno, vamos a ver las expectativas que tiene para este año. Lo vemos. ¿Estás la decana de los uruguayos acá? Ay, parece que sí, ¿no? ¿Este es el tercer Bailando en el que vas a estar? El tercer Bailando fijo mío y bueno, hay dos más de reemplazos y un montón de cosas. Así que yo cuento cinco, pero fijo, fijo, mío, mío, real de Mónica Farro, tres. ¿Eso juega a la hora de los nervios? ¿Te parece que ya la tenés recontra clara en este tipo de certámenes? Nunca hay que tenerla recontra clara. Igual el Bailando que yo hacía antes no tiene nada que ver con el de ahora, porque ahora hay mucha previa, ya no es solo bailar, es muy distinto. Pero creo que cuando uno tiene escenario, y yo tengo mucho escenario, siempre hay nervios. Pero bueno, es como que ya estás acostumbrado a un montón de cosas, que quizás una persona que no está acostumbrada le puede jugar en contra el tener mucha gente alrededor, las luces, las cámaras, esto, es diferente. Ahora cambió también el tema de las reglas. Ahora no va a haber duelos, va a haber como que el jurado va a salvarlos. Sí, el jurado nos va a salvar, van a quedar dos, y bueno, va a teléfono. Lo bueno de que no haya duelos es que una vez que vos bailaste ese ritmo, ya podés empezar en otro. Ganes, pierdas, pero no es que tenés que seguir haciendo el mismo y no poder avanzar con otro. En ese sentido está bueno. Bueno, pero nada, si lo hiciste muy mal, antes tenías la posibilidad de mejorarlo, ahora ya no, lo hiciste y lo hiciste. ¿Cómo te llevas con los otros uruguayos? A Maxi lo conozco de cuando trabajaba en Uruguay en Canal 12 con él, y a Fernanda no tengo idea, no la conozco, o sea, nunca la vi, no sé quién es, de Uruguay tampoco la conocía, y no está mal que no la conozca, porque dicen, ay, ¿cómo no la va a conocer? Es uruguaya. Yo estoy acá hace casi 16 años, no sé dónde existía, ella no sé la edad que tiene, capaz cuando yo me vine, ella era una nena, no sé dónde surgió, dónde arrancó, y no está mal eso, no es ningunear. Yo le di la bienvenida, después que haga las cosas bien. Muchas gracias, Mónica. ¿Cómo va a estar esa pista? ¡Opa! ¡Oh, el tremendo! Bueno, entre otras entrevistas que hizo Camila, también está uno de mis favoritos, aparte de Maxi, que para mí es el uno, está el Tirri, que me encanta, el Tirri, que tiene un peinado espectacular, así todo parado, divino, y también está Charlotte. Charlotte, a ver si dice que se puso las filas este año, que está ensayando mucho. Pero no lo sé, Marcelo, no sé cómo voy a ser, Marcelo. ¿Vos la presentás? Dale, Marcelo. ¿Cómo te llevas en los entrenamientos con las acrobacias, con esas cosas que te exigen de repente un poco más? En la primer corio ya tengo cinco trucos, y la verdad que vengo bastante bien, son seis ensayos, y ya tengo la corio casi terminada, casi lista. ¿Con qué comenzás? ¿Y ya sabes cuándo? Sí, disco urbano. ¿Este? Ojo. ¿Cómo te llevas con el disco urbano? ¡Wow! Yo me llevo bien con todo siempre, pero este año me llevo mejor, porque creo que me bajó la ficha de muchas cosas que no me habían bajado. Bueno, ¿y se están preparando mucho? Así es, estamos rompiendo la pista, vamos a sorprender. Enseñando a full, dándolo todo, así que esperen, hay sorpresas. Bueno, ¿el Bailando inaugura una nueva etapa en tu carrera? Así es, cien por cien, nunca lo hice, pero nada, con muchas ganas, muchas expectativas estoy poniendo, así que a darlo todo. ¿Bailando va a salir por Canal 12 para todo Uruguay? Y sabemos que vos elegís Uruguay, por ejemplo, para veranear. Siempre, 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 todos los veranos voy a Uruguay. Amo Uruguay, me siento la verdad que es muy a gusto, tiene como ese encanto especial, ese gustito especial. Bueno, ¿contenta de volver a Bailando? Muy, muy feliz. Gasté toda la energía, llegamos re temprano hoy, pero la verdad que estoy feliz porque me agarra como en el mejor momento de mi vida, de mi carrera, así que la verdad que mejor imposible, imposible. Contame cómo te ves para el concurso, para la competencia, ¿te estás preparando mucho? Porque también tenés tu carrera musical que también te insume mucho tiempo. Sí, la verdad que al principio no me animaba a hacerlo porque tenía miedo de descuidar, viste, todo lo que estoy logrando con mi música, que yo al ser la productora es mucho lo que hay que poner y me frustra un poco como que sentir que me pierdo por no enfocarme. Y bueno, cuando me llama Marcelo y me cuenta tipo de la oportunidad de todo, y digo, che, pero yo puedo por ahí unirlo, ¿entendés? Como que la gente conozca un poquitito más de lo que hago. Muy bien. Va a haber para todos los gustos. Sí, además hay bailarines profesionales que saben bailar y hay otros que no. Pero bueno, va a haber... Ya la ganadora de dos bailando consecutivos, ¿no? Noelia Pompas. Noelia Pompas, Flor Viña también fue ganadora. Recién la veíamos, a Flor Viña. Sí, por eso. Bueno, a ver qué ocurre. Se viene.